Ya lo saludo a él que nuevamente súper bien acompañado hablando de una empresa nacional un trabajo sensacional desde el packaging, desde el sabor, desde la calidad de lo que vienen haciendo ya hace tiempito y bueno, hoy vamos a poder compartir. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, André querida? Qué gusto saludar a toda la audiencia, a la gente que nos escucha por la radio, que nos ve por el canal y estás diciendo la pura verdad, una empresa, una industria que es orgullo del Paraguay que tuvo un premio mejor exportador del año, tenemos que felicitarle y está nada más y nada menos que también una miembro de la comisión directiva de la UIP joven, Flo Fustaño, gracias por hacer tanto por el Paraguay, gracias por mostrarnos esto, que el paraguayo puede hacer productos de primera línea, puede exportar al mundo y sobre todo, gracias por ayudarnos por tantos empleos. Gracias, Flo, por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Hola, André. Hola a toda la audiencia. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Es un honor venir a contar un poco el trabajo que hacemos y toda la esperanza que nosotros tenemos en nuestro país. Qué importante, ¿verdad? Hablar de eso, de esperanza, dar fuente de trabajo a muchísima gente que hoy está necesitando trabajar. Siempre hablamos, Enrique, y la tasa de desempleo que hay, pero hay mucha gente capacitada y que puede estar peleando por un puesto y en este caso, hablando de Capitán Cuac y todo lo que se viene, él, mira esto lo que es. Espectacular. Sensei, un sabor sensacional hoy para el Sabaduki. Hoy es partido, no sé si hay o no, no importa, para la serie, para que estés. Para la cervecita. ¿Verdad? La previa. La coca. Esto nos puede faltar en tu picada el día de hoy. Ahí con un, no sé, con un queso crema le metes o así de una nomás luego ya a disfrutar de Capitán Cuac. Flo, contanos un poquitito de las oportunidades laborales que hoy por hoy tienen dentro de la empresa. Bueno, en cuanto a poquitito que nosotros que hacemos, somos una fábrica exclusivamente de papas fritas en tubo. Sí. Nacimos hace tres años y medio casi. Estamos situados en Luque, hacia el centro. Y nosotros estamos bajo el régimen maquila de lo que implica es que nosotros importamos la gran mayoría de nuestros ingredientes. Sí. Y la gran mayoría de nuestras ventas las exportamos. También estamos en el mercado local con nuestra marca Capitán Cuac y también nosotros le producimos a marcas y en Paraguay le estamos produciendo a Macei con su marca Sensei que es la que están viendo ahí. Y bueno, nosotros somos una empresa súper joven, no solamente de antigüedad, sino que la mano obra que nosotros empleamos es de gente súper joven. Yo tengo 28 años, estoy en administración en comercio exterior. Nuestro jefe de producción tiene 30, nuestra jefa calidad también. Y nuestros operarios son personas que recién terminaron en el colegio, ¿verdad? Y nosotros lo que buscamos son jóvenes que quieran salir adelante, que quieran trabajar de cualquier zona de Asunción y Gran Asunción. Si bien la gran mayoría de nuestros empleados son luqueños porque nosotros quisimos darle una oportunidad a la comunidad, quisimos que crezca la zona. Eso no es una vara, de verdad. No la da tan poco. Y el trabajo que nosotros hacemos es producción, ¿verdad? Así como buscamos operarios de producción, mujeres y hombres, porque en realidad nuestra dotación es mitad mujeres, mitad hombres. También estamos buscando técnicos industriales y técnicos de mantenimiento industrial, ¿verdad? Si bien mecánicos o electricistas o electromecánicos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que se den oportunidades, Flo. Qué gusto escuchar esto. Ustedes crecieron en pandemia. Gracias a Dios les fue bien las cosas. Están creciendo. La marca es valorada. Se asociaron a otras marcas paraguayas. Entonces, vamos a hacer una invitación especial, Andrea, a toda esa gente que vive. Bueno, la fábrica está al lado de la municipalidad de Luque. Que toda la gente que viva alrededor o que pueda llegarse, lo decía bien Florencia, que pueda llegarse. No importa si es primer empleo. Vos querés trabajar. Digamos, el operario fábrica a una persona que está paradita, que está haciendo un trabajo manual, que de repente hace empaque. Entonces, las personas pueden hacerlo. No tenés que tener nada más que el colegio terminado. Es una oportunidad. Se paga todo lo que dice la ley. Así mismo. Vamos a hablar de dos cosas, ¿verdad? Lo principal y lo más importante es contarnos dónde envían los currículum, contarnos cómo hace la gente que de repente dice, yo quiero trabajar, necesito trabajar, como siempre decimos con Andrea. Llegó fin de año y demasiado queremos trabajar, queremos tener dinero en el bolsillo. Sí, claro. Por favor, a todas las personas que estén interesadas, no solamente en los puestos de operarios, sino que también si vos sos tecnólogo de producción, mandanos tu currículum a oportunidades arroba capitán cuac punto com. Y quiero hacer una mención especial. Sí, adelante. A que las mamás jóvenes que tienen hijos chicos que se animen a mandar su currículum porque nosotros tenemos dos turnos de producción de ocho horas. Entonces, nosotros estamos empleando muchísimas chicas que son mamás jóvenes y que de repente dicen, bueno, voy a tomar el turno de la tarde-noche, entonces a la mañana me quedo con mi bebé y cuando mi marido o mi mamá vuelva a su trabajo, le dejo con ella y yo puedo salir a trabajar. Entonces, tenemos esa facilidad y nosotros buscamos y le damos esa oportunidad a las mamás que quieran trabajar. Y de las sesenta personas, ¿cuántas ya son mamás jóvenes ahí? Y hay como ya van casi ocho. Wow. Sí, y hay tres que están embarazaditas. Ay, qué lindo. Lo que hay que decir, Andrea, es que es un ejemplo porque normalmente las empresas cuando... Excluyen. Le excluyen. Cuando dice, tenés hijos, sí, tengo hijos pequeños, bueno, te vamos a llamar. Nunca le llaman. Entonces, escuchar esto es un... Es oxígeno en el momento que te falta aire, ¿verdad? Sí, totalmente. Es una esperanza porque de repente yo que soy mamá, saber que quiero trabajar, tengo las ganas, estoy capacitada, pero la empresa no me va a permitir, me puede llegar a excluir por el hecho de tener un hijo, tener más de un hijo. Entonces, sí, se complica un poco, como decía Flo. Necesitas de por ahí que llegue primero el marido a la casa, de por ahí la mamá, de por ahí la niñera también que trabaja en otro lado. Entonces, es ayudarnos entre todo y qué lindo que Capitán Cuac tenga esta oportunidad. Si nos estás viendo a través de nuestras señales televisivas, el correo está ahí en nuestro zócalo. Oportunidades arroba Capitán Cuac. Vas a poder seguirnos. Ahí están nuestras señales televisivas. Entonces, para que vos nos puedas estar mirando. Oportunidades arroba Capitán Cuac punto com envía ahí. Bueno, y para enterarse de un poco más de todo lo que ya vienen haciendo Flo para que la gente tenga en cuenta también el consumidor, el cliente final que está ahí del otro lado. Contanos acerca de estas papas fritas. El packaging me encanta, unos colores sensacionales. Ministra Tono, Enrique, con el celeste. Este tiene una crema y cebolla, ¿eh? Sí, es una de las preferidas, la crema y cebolla de la barbacoa. Así que, bueno, y nos pueden encontrar en todos los supermercados, en los bis, estaciones de servicios. Este chiquitito. En todos los puntos de venta. Así es. Y, bueno, y un punto para destacar es que todas nuestras papas fritas son libras de gluten, libras de alérgenos, apto para veganos. Entonces, es... Dentro de lo permitido. Buscamos que esté dentro de lo permitido y también son con ingredientes 100% naturales. Si uno ve la lista de ingredientes, no tienen los aditivos. Es súper sencillo y nosotros lo buscamos es ofrecerle al consumidor de los tanks algo un poco más limpio, más saludable y mejor para la salud, ¿verdad? Totalmente, porque yo como mamá, a mi hijo le encanta esto. Sí. Entonces, de repente, ay, le doy o no le doy, ¿verdad? Y saber también leer un poco lo que tiene, bastante importante eso, Flo. Me encanta porque le cuento a la audiencia, tenemos el regalo de la mano de Capitán Cuac. Vamos a estar subiendo las imágenes, arroba Capitán Cuac. Síganlos ya, ya, ya. Cuac viene del sonido del patito, por eso es que tiene acá un patito. En el otro vas a ver el Capitán Cuac y acá está Sensei. ¿Por qué esa diferencia? Síganlos. Porque nosotros le fabricamos a Massey, que es nuestro cliente, es la marca de ellos, pero bueno, yo no quise dejar de traer porque es industria nacional. Sí, le enviamos un fuerte abrazo también a Marquito Riquelme, a toda la familia Riquelme que también tienen muchas empresas, ayudan mucho ellos. Y Capitán Cuac es el que nos va a estar llenando de regalos, así que va a ser súper fácil la consigna, va a ser súper fácil de participar, arroba Venus Media, seguinos, vamos a estar subiendo las imágenes para que ustedes, bueno, puedan ser ganadores y deleitarse en este fin de semana. Está riquísimo, ya me entraron ganas. Y algo que hay que hablar también, Andrea, Flo, aunque sea un ratito, tenemos que hablar que detrás de cada producto paraguayo hay un montón de empleos, en este caso hay 60 empleos. Entonces, cuando te ofrecen productos en la calle, cuando te ofrecen productos sin factura, no compres eso, compra legal, no compres contrabando, compra y respalda a industrias paraguayas como Capitán Cuac, es así. Así mismo, y no solamente las personas que trabajan en la fábrica, a las empresas a las que nosotros le compramos los insumos. Los proveedores. Los proveedores, ¿verdad? Las empresas de flete. Mismo te dio directo, frente al parque, se abrieron como tres o cuatro restaurantes que la gente se va a comprar su comida para almorzar y que están dando trabajo a la familia, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso al elegir los productos nacionales, que nosotros en realidad estamos trabajando para seguir prosperando y que nuestro país sea creciendo. Cuanto nosotros más crezcamos, más mano, ahora vamos a poder seguir generando. Totalmente, totalmente. Es toda una cadena. Si vos hoy estás ahorrándote, entre comillas, porque recibís a un precio menor un producto de contrabando, finalmente termina repercutiendo otra vez por vos, porque tu tío se queda sin trabajo, tu abuela no tiene con quién quedarse. Bueno, toda una cadena que se ve afectada, así que cambiemos al país y apoyemos lo nacional. Ya saben, oportunidades arroba capitán cuac punto com y en las redes sociales arroba capitán cuac. Flo, Enrique, muchísimas gracias. Gracias a vos, André. Gracias, Enrique. No, un placer y da gusto. Es el paraguay positivo que todos queremos. Sí, señor. A la gente que nos ve prohibido rendirse y bueno, atención vos, mamá con niños pequeños. Lo acaba de decir la directora de Capitán Cuac, tenés una oportunidad, más que nunca te van a tener en cuenta. Así es que envía oportunidades arroba capitán cuac punto com, tú se ve y también a toda la gente que quiera ser operario. Así mismo. Bueno, gracias, chicos. El placer de estar hablando acá de marcas que ayudan al progreso al país, hablando también de oportunidades laborales para vos, que en esta etapa final del 2021 querés terminar con platita en el bolsillo. Venus Media, siempre con vos.